Hola a todas y bienvenidas a mi canal, mi nombre es Perla y para el video de hoy me van a estar acompañando a decorar el baño familiar, lo vamos a estar decorando un team de Santa Claus, voy a estar utilizando unas cositas que ya tenía del año pasado y otras cositas que acabo de comprar. En el Dollar Tree y en la 99 Cents, todos los enlaces que sí tenga los voy a estar dejando en la cajita de descripción, así que vamos a comenzar con el video. Ok chicas, esta es la cortina que puse, la compré en Amazon el año pasado y la verdad que me encantó, la calidad es muy buena y los colores están súper brillantes, bien bonita. Y ya luego los Little Hooks también los compré en Amazon el año pasado, son como unos diamantitos y la verdad que muy buena calidad porque no se me han puesto mojosos ni nada de eso. Ahora vamos a continuar con los shelves de aquí, que estos shelves los compré en Home Depot, les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. En el primer shelf lo que hice fue que compré estos ornaments, ya nada más les quité la tirita, los compré en el Dollar Tree, un dólar cada uno. Ya para el shelf de arriba lo que hice fue que puse estos palitos que huelen como a canela, lo compré en Burlington, puse este little sign que dice I'm dreaming of a white Christmas. Esto lo compré en el 99 Cents y luego compré esta carruza o como se llama, el sleigh, lo compré en el Dollar Tree, también junto con el Santa Claus, en el Dollar Tree, ya nada más le agregué nieve. Y puse estas florecitas que compré en el 99 Cents el año pasado. Ahora ya nos vamos a mover a la toilet. Y así es como nos quedó la taza. Este set lo compré también el año pasado en Amazon. Se me hizo bien, bien, bien curioso. Y también viene como con una tapanderita para la tapa de aquí abajo. Pero esa la tiré porque se me hacía así como aquí un poquito como que... Eso no lo usé y lo tiré la verdad. Pero también les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. Ya nada más agregué esta cajita que dice North Pole y ahí puse unos toilet papers. Este lo compré el año pasado en At Home al final del año cuando ya todo estaba como a clearance. Creo que me salió como a un dólar o algo así. Ahora vamos a estar decorando este arbolito que compré en At Home el año pasado. Y en el Dollar Tree compré esta skirt que se pone debajo del pinito. Y también compré estas esperitas a un dólar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.